no entiendo nada ah bueno ya espera no empezamos todavía ya espérate voy a esperar ajá vamos a ver voy a seguir jugando normalito pero no sé qué está pasando what the fuck que haces en Johnson ya por allá ajá ya ahora sí ahora sí vamos vamos a pegarle pues voy pegando y aquí me mataron al Johnson así súper feíto no si vale por acá también por acá también está lloviendo ay vamos vamos eso es oye tremendo esto está brutal me siento poderoso y esto del adviento qué que eso del adviento el evento es creo que te lleva a una torre o un minion que cool está fino eso cuando baja tu torre el torre o el minion que has escogido no recibe nada de daño oh oh que recho está tremendo está fino eso mira y yo subí a nivel 4 así tipo en segundos sabes me quedé loco mira yo simplemente sigo la me dejo fluirme voy aquí farmeando recolecto esto recolecto aquello y bueno dejo dejo que ustedes trabajen bien me está fusilando que loco me voy a meterme por aquí abajito ok cuidado no por aquí abajito no por aquí por aquí por allá arriba eso es vale ok no se me laggeó todo chamo what the fuck ahora 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 el johnson mira que hay cuatro aquí hay como tres tipos dos tipos oh 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 que crazy eso es eso es eso es eso es eso es eso es no 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 feo el que la que me mató este una una rara ahí que se estaba teletransportando para todas partes eso es normal bueno con la destrucción no obviamente que no porque tienen poco cuidado ajá mira pero como iba diciendo ulti robo ulti ah con razón me lanzó mi ulti yo me quedé así como que ya pero aquí no tengo die rods o sea no tengo die rods de enemigo hey brujos eh 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 palé bros que paso ahí que paso ahí te persigo hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo te sigo bueno nada ahí ya no eh que paso ahí bros que paso ahí vente 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 ya oye pero está fino esto es como farmeo rápido esto es farmeo express oye ya va ya va el de la patineta está ahí metido voy 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 ah desapareció el de la patineta hermano hermano le lancé mi ulti si no vamos para ahí entonces vamos para allá bros me meto en el carro me voy me voy al carrito bueno chocó el carrito se pasó ya espérate que metí esto mal ajá vale bien 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 uy casi ahí viene el loco voy a llevarme el blue me llevo el azul bueno yo al blue lo llamaba dragoncito pero bueno ya aprendí es red y blue yo le daba cariño sí 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 exacto sí somos bilingües agarra el blue y yo ¿cómo? discúlpame eso es eso es bien 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 epa le bro paso ahí velocista cuidado que aquí está el 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 velocista este ajá vale no cuidado dios el what the fuck este romer se convirtió en carrito pegó se volvió está bien está bien no voy a decir que está mal vamos a priorizar esta cuestión entonces vamos a poner este filo desesperante esta última por acá y entra también las habilidades y todo eso es aleatorio ¿no? no son tus habilidades nomás bueno no sé no juego mucho ah ok solo que tiene poco de flamendo ah sí sí si es verdad bueno a ver está ese vamos para acá que hago ¿le pego al lord o qué? vamos a pegar al lord le voy a pegar al lordcito al lordcito bien 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 vamos vamos mira ahí viene el enemigo y viene el enemigo y viene el enemigo ok vale fino eso es ok eso es no 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 cuidado me voy yendo me voy yendo me voy yendo ok porque hay demasiados ok me sigo curando y ahí ahí mataron a paquito buenísima que buena que buena voy para allá que se la coma que se la coma dile 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 obligalo listo listo dile dile ahí no cuidado que este tipo está loco ajá este me ayudan aquí porfa taxi no bitch mother fuck chúpalo listo vámonos yo le dije yo le dije ajá fino le pego le pego le pego que paso agarró taxi no iba a agarrar taxi bueno en fin bien 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 ahí hay que vayan dándole los panas vamos 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 ya falta poco falta poco falta poco falta poco falta poco falta poco eso es listo colecua ahí 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 no casi bien me voy aquí me voy a curar hay hay uno que se quedó a nada chicos está por allá bueno y va nuestro lord que paso sigo al lord o voy con ustedes voy con ustedes lord ah voy con el lord ven con nosotros ok es que tengo el descontrol está en las peleas ok ok ¿quién está descontrolado? pues acá me están me están andando entre dos taxi taxi pipi voy entrando voy entrando rescata cuidao bros cuidado aquí aquí farmeando vamos vamos listo listo claro que sí estamos poderosos impli vamos vamos yo le pego a los minions minion por aquí minion por allá minion por aquí ti 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 y le pegamos a este y vamos bien fabuloso ey 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 ¿y este dónde salió? ¿y ese dónde salió? ¿qué onda? no ha tomado a mí ok me voy me voy me voy de aquí no bueno el taxi fue justo para donde él oye brutal el taxi quita vida bueno húnchale el taxi pega duro brutalísimo no me lo esperaba no me lo esperaba cúnchale 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 está brutal está brutal y este este tipazo que dispara que dispara no sé no sé qué lanza le lanza vainas moradas y este impli está lanzando ¿qué es eso? ¿vale? ¿qué es eso? bueno yo creo que ganamos ya a no ser que a no ser ah bueno nada ya está este muchacho le ¿quién es el que está ahí? con el lord ah mi hack mi hack mi hack mi hack voy para allá mi hack no estamos por acá no por otra cosa ah bueno bueno no iba a agarrar el taxi demasiado lejos para ir a bordo no 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 tranquilo aquí estamos listo ganamos sexy lady listo que fácil me encantaba un modo un modo supervivencia había lapulapu 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 si verdad bueno es hora fíjate tú fíjate vos attack of titans vamos ahí me toca me toca armarme como normalmente 6 5 4 3 2 1 vamos vamos ah esta esta primera habilidad me parece conocida la de lapulapu tu 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 vamos vamos ah ya se están pegando tan rápido se están pegando no pain no gain no pain no gain no pain no gain no pain no gain eh con lo cual vamos 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 salud 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 chemical engineering uy dios cuidado que quieres play no 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 toma tu mamá eh eso ahí ah ok la ulti me activa nuevas habilidades ah si uuuh interesting y puedo jugar con el parpadeo y la ulti vale 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 se vienen cositas vamos a ver vamos a ver donde estas eh eso es toma no toma 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 no me encanta cari lo falle todo ahí ok me encanta no se i don't know sinceramente salí todo por tu casa si decía de su el 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 cual héroe el harry ok ok no let me see impli ah pero impli tiene el el héroe que 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 utilizando ahí inclusive en las normales conseguiste conseguiste tu propio el héroe que más usa no si me salió me salió de de uno las coquí brutal eso eso pégale 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 vamos 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 eh 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 no 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 tranquilo bro todavía se puede todavía se puede exacto exacto yo volví para curarme y aquí y aquí farmear ayuda ayuda de algo nada que yo me la paso farmeando el ok bueno nada yo simplemente pensé que los buff ayudaban en algo y tal ok me voy a pegar aquí ¿para dónde vas tú? ¿para dónde vas tú? no cuidado listo me mataron que onda cuidado la pulapu está raro bien veamos que arrecho que tremendo ah entonces ahí está leila me está ayudando ahí tienen abrí destruimos la tortuga que fuerte ah me mejore la defensa física no leila no agarra mi golpe no 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 me va a ayudar el hecho me va a ayudar a la paz a la vez me va a ayudar a la vez me va a ayudar bueno feito voy a ir volviéndome aah aah ya entendí lo de las ultis tengo ultis a cada rato ok ay me trago me trago el tipo este ah bueno pero está fino lo de las ultis a cada rato está chévere yo creo que la pulapu no sé si es buena idea para este modo de juego ayúdenme 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 no 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 esto no es sano para mí pero leila leila parece que es buenísima voy a ver aquí ya está aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás vamos a ver qué haces no te trago impli aah pone una espadita oh qué chévere el dragón de que loco no me lo esperaba no bueno no sé si me creerme eso ok veamos vale ok 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 yo me estoy extendiendo a simplemente no me quería ir a mi base dale dale lánzale lánzale notice lánzale lánzale las ultis lánzale la metralleta no casi un oráculo ok cuidado no bueno voy a ok 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 nada voy a hacer defensa entonces para no morir tanto si 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 super necesario coraza antigua no no ok no si era coraza antigua ok era atenea escudo atenea ok ok ahí empezamos bueno ah bueno por lo menos aquí bien eso 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 vamos 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 te parto la madre te parto la madre hermano bien listo ok cuidado tampoco así tampoco así tampoco así ok ok quien se cura ok o sea yo puedo robarle la vida y no darle tiempo de lanzar habilidades o no entiende salto que estamos en descontrolado quizás si es mas mas riesgoso ok nada entro por aca yo voy yo voy acompañado yo voy acompañado eso 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 no vale pero este tipo pega durisimo durisimo voy por aca pégale 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 por nosotros pégale no puedes ver ok pégale 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 Un mundo, una tráfica, una tráfica, una tráfica, a mi en verdad, tengo que salir. ¡Ahhh! ¡Me escutaban todo! ¡Me comí la última cuarta de Barach y de Tenisla! ¡Qué loco! Ni de moverme, tuve oportunidad. ¡Ehhh! ¡Pumper! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya, pero olvidemos que la chanque no aguanta acá, nada. Y yo sé cómo se sube. Cada rato pide su torreta, también. De lejos va disparando. Como torreta totalmente. Pide de mazo también. ¡Qué loco, men! ¡No, me tiene nada! ¡A la Leila, a la Leila! ¡Déjame a mi Leila tranquila, hijo de tu mamá! ¡No, men! ¡Está en cuera toda la vida! No, vale, pero el tipo está loco. ¡No! ¡Sí, en cada... ¡Un mejorado! Que alguien tenga corta cura para que no se cure. ¡No, corta cura tiene corta cura! ¡Tenía ya, igual se curaba un montón! ¡Imagínate, sí! ¡Imagínate tú! ¡Ok! ¡Ah! ¡Solo vi uno! ¡Uede! ¡Ahí está lo que necesitas, es borrarlo lo más rápido posible! ¡Dios! ¡Tiene mucha luz! ¡Dios! ¡I don't know what to do! ¡I don't know! ¡I really don't know! ¡No aguanta demasiado! ¡Ayuda! ¡Venga, barraba! ¡Venga! ¡Yo me quedo en base! ¡Yo me quedo en casa! ¡Una guaguán mágica! ¿Cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos, muchachos? ¡Muere, barraba! ¡Llego el barrage, desgraciado! ¡Me voy! ¡Me voy a mi casita! ¡Ahora sí me genero! ¡Un oráculo! ¡Te vivo, te vivo! ¡Te vivo! Sigo vivo Con poco Wi-Fi, pero sigo vivo Ok Vamos, maguito, pégale No, vamos, carga bien, carga bien Problemitas Problemitas Eso es, eso es Vamos, vamos, vamos Péguenle, péguenle Quítenle corta-cula El corta-cula, el corta-cula Toma, yo no sé cómo tengo tanta vida ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! Matamos al que se cura No, ahí ya viene otro Lord Muy bien Está los esquerdos tomando todo ¿Cómo hacés? Sí, debe tener que tirar uno de cada cinco segundos Puede Estuvión usando un poco de ese sedio me eliminan No, no va a faltar el Jhin, no va a faltar el tuba El Jhin a mi me sigue como garrapata No Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Voy Voy, me voy, me voy, me fui, me fui Vamos a pegarle a estos bichos, vamos, vamos, Minio, por favor Esto es infinito, sí, ok, que se queden ahí Vamos, vamos, sí, 73 segundos ahí Si mueres, literalmente, no vuelves a aparecer Péguenle, péguenle, mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, vamos, 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 vamos Eso, bien, matamos al bicho Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá Cortáculas, cortáculas hasta el isla, cortáculas hasta el isla No, se robaron el Lord Se robaron el Lord Ah, pero lo matamos Qué buena Qué buena Qué buena, qué buena Yo limpio aquí, yo limpio estas de abajo Yo limpio estas de abajo Voy Vamos Voy rompiendo aquí, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué? No importa No, no, no No, no Qué ha rehecho Qué buena No, no, yo no me espero Voy a trabajar ya La maqué o la maqué Natalia O Lesslie O Vale O Barat Ahora me cobran de esas Ah, bueno, voy a usar a Natalia entonces Natalia, este Tienes que dar Necesitar los arbustos ¿Está bien? No Ni idea Natalia no se los arbustos Oh, bueno O sea, para atacar de sorpresa Algo así, te tienes que tener Agujas Y cargas arriba Bueno, esto sería interesante Pero lo malo es que su invisibilidad lo han nerfeado Antes se hacía más invisible Antes ni se veía en el Ni se veía en la pantalla Simplemente se oía un signo de interrogación De exclamación como que estaba cerca Antes era más peligrosa Sí Qué fuerte Ok, vamos a ver Bien, voy a ir activando la primerita habilidad La primerísima que se está cargando cada rato Y nada, activo esta Vale, 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 vale Péguenle, pégale Pégale, Impli Pégale, pégale Listo Qué buen uno contra uno Ah, no, mentira Eso no es Impli Ups Pégale, 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 pégale Pégale, pégale pégale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!